Bueno, para mí Gustavo es súper importante, te diría que es una de las cosas más importantes de mi vida porque me ha hecho vivir su vida en 3D, me ha dado la posibilidad de cantar y representarlo con muchísimo amor. Y la música para nosotros, al menos para mí, es todo. Sí, en mi caso, bueno, a mí me toca hacer la guitarra de Gustavo y, bueno, soy guitarrista, digamos, gracias a su obra. Bueno, la música es todo, como dice tu amigo, nos invitamos para el miércoles y jueves de la semana que viene, 17, 18 de abril, al Teatro del Libertador. Las entradas las pueden comprar en boleterías del teatro, en tiquetech.com o en las boleterías del cual tiene espacio. En esta semana, ¿eh? Es martes y miércoles. Miércoles y jueves, perdón, tenemos la cabeza. Miércoles y jueves, las de entrada de jueves ya están agotadas, quedan del miércoles muy poquitas. Así que nada, los esperamos para homenajear juntos a su estereo Gustavo Cero. Muchas gracias.